Hari Pohol, Hari Krishna, Hari Rama. Las energías de Krishna se conocen con varios nombres como Si Sakti, Vajiranga Sakti, Antaranga Sakti, Tatakta Sakti, Parasyat Sakti, Vidavan Sakti. Y Sri Lajivago Swami nos las presenta en tres tipos de categorías. Dice, la energía espiritual o potencia interna, Antaranga Sakti. La energía material o potencia externa, Vajiranga Sakti. La energía marginal, la entidad viviente, Tatakta Sakti. Entonces, Ladini Sakti, poder de reproducción de la energía, significa eso, que también significa Radha, la energía de placer de Krishna. Svarupa Sakti, potencia divina del Señor. Se denomina Svarupa Sakti porque está situada en la forma del Señor, su forma Svarupa, su forma original. Esta potencia es Simaya, plenamente consciente. Y es también conocida con el nombre de Siddh Sakti, la potencia dotada de conciencia. Puesto que está situada en la forma del Señor, se la llama también Antaranga Sakti, potencia interna del Señor. Como es superior a su potencia marginal y externa, se le conoce como Parasakti, potencia superior. Así, esta potencia es conocida por distintos nombres según sus cualidades. La Svarupa Sakti tiene tres divisiones, Sandini, Sandit y Ladini. Ladini, potencia de placer. Sandini, potencia de existencia. Y Sambit, potencia cognoscitiva o potencia del conocimiento. Siddh Sakti significa la energía espiritual original. Vajiranga Sakti significa energía externa o material. Antaranga Sakti significa energía interna. Tatakta Sakti, energía marginal. Parasya Sakti Define las energías del Señor, tanto masculina como femenina. Entonces, ahí es una pequeña lectura sobre el asunto de las... Cómo se clasifican las energías del Señor. Ahora vamos a pasar al Shima Bhagavatam Canto 1, capítulo 12, El nacimiento del emperador Pariksit, Texto 19 y 20 Dice Los eruditos bráhmanas dijeron, Este niño será tal como el rey Ishwakú, el hijo de Maharaj Manu, en la referente a mantener a todos los que han nacido. En lo que respecta a los principios bráhmanicos es especialmente a ser fiel a su promesa. Será tal como el Señor Ramachandra, la personalidad de Dios y el hijo de Maharaj Daksaratha. Lo que explica para allá significa el ser viviente que ha nacido en el mundo material. En realidad, el ser viviente no nace ni muere, pero debido a su separación del servicio del Señor y a su deseo de enseñorarse de la naturaleza material, se le ofrece un cuerpo idóneo para satisfacer sus deseos materiales. Al hacerlo, uno queda condicionado por las leyes de la naturaleza material y cambia de cuerpo material en términos de su propio trabajo. La entidad viviente transmigra así de un cuerpo a otro en 8.400.000 especies de vida. Pero por ser parte integral del Señor, este no solo la mantiene con todos los que necesitan en la vida, sino que además él y sus representantes, los reyes santos, la protegen. Esos reyes santos les brindan protección a todas las playas, o sea, los seres vivientes, para que puedan vivir y cumplir sus periodos de encarnación, encarcelamiento en este mundo material. Maharaj Pariks era, de hecho, un rey santo ideal que mientras recorría su reino, vio que una pobre vaca estaba a punto de ser matada por la personificación de Cali, a quien de inmediato reprendió como un asesino. Esto significa que los administradores santos protegían incluso a los animales, y no desde un punto de vista sentimental, sino porque aquellos que han nacido en el mundo material tienen el derecho de vivir. Todos los reyes santos, comenzando con el rey del globo solar y descendiendo hasta el rey de la tierra, tienen esa clase de inclinaciones por influencia de las escrituras védicas. También en los planetas superiores se enseñan las escrituras védicas, tal como se indica en el Vagabal Gita 4.1. En relación con las enseñanzas del Señor, le importió al Dios del Sol, Viva Swan. Dice la lección, se transmite por sucesión discipular, tal como el Dios del Sol lo hizo con su hijo Manu, y tal como Manu pasó esta información a Maharaj Iswaku, en un día de Brahma hay catorce manos, y el Manu que aquí se indica es el séptimo de ellos, quien además es uno de los Prayapati, aquellos que engendran progenies e hijos del Sol. A él se le conoce como el Vaibaswatamano. Él tuvo diez hijos, y Maharaj Iswaku es uno de ellos. Maharaj Iswaku también aprendió el Bakti Yoga, tal como se enseña en el Vagabal Gita. Él lo aprendió con su padre Manu, el cual lo recibió a su vez de su propio padre, el Dios del Sol. Posteriormente, la enseñanza del Vagabal Gita descendió de Maharaj Iswaku por sucesión discipular, pero en el transcurso del tiempo, algunas personas inescrupulosas rompieron la cadena, y por lo tanto, tuvo que impartirse de nuevo Arjuna en el campo de batalla Kurukshetra. De manera que, todas las escrituras védicas están vigentes desde el mismo comienzo de la creación del mundo material, por eso se les conoce como Apaurocesya, que no las hizo el hombre. El conocimiento védico lo habló el Señor y lo oyó por vez primera Brahma, el primer ser viviente que se creó en el universo. Maharaj Iswaku, uno de los hijos de Vagabal Gita, pasó a ser el siguiente rey. Manu, el Manu que se menciona en este verso como padre Iswaku, es el séptimo Manu de nombre Vaivasvata Manu, el hijo del Dios del Sol, y Vaivasvata, a quien el Señor Krishna le impartió la enseñanza del Vagabal Gita antes que Arjuna. La humanidad desciende de Manu. Este Vaivasvata Manu tuvo diez hijos cuyos nombres son Iswaku, Navah, Gita, Saryati, Narishitán, Nagasitán, Huruna, Gitarán, y Vasamán. La encarnación Maxia del Señor, el Señor Gigante hizo su advenimiento en el comienzo del reino de Vaivasvata Manu. Él aprendió con su padre, Vaivasvata, el Dios del Sol, los principios del Vagabal Gita, y a su vez impartió a su hijo, Maharaj Iswaku, el principio de la Tretta Yuga, el Dios del Sol. Le enseñó a mano el servicio de la Tretta Yuga, Y a su vez, se le enseñó a Iswaku para beneficio de toda la humanidad. El Señor Rama, la Suprema Personalidad de Dios, se encarnó como Sri Ram, aceptando ser el hijo de su devoto puro, Maharaj Dan Sarata, el rey de Ayodhya. El Señor Rama descendió junto con sus porciones finarias, y todas ellas aparecieron como hermanos menores de él. en el Tretta Yuga, en el Tretta Yuga, en el noveno día de la luna creciente del mes de Citra, el Señor apareció como de costumbre, para establecer los principios de la religión y aniquilar a los elementos perturbadores, cuando apenas era un niño, ayudó al gran sabio Vasu Mitra al matar a Sabu Hu y golpear a Marisha, la demonia que perturbaba a los sabios en el desempeño diario de sus deberes. Los brahmanas y los chatras deben cooperar con el bienestar de las masas. Los sabios brahmanas se esfuerzan por iluminar a la gente mediante el conocimiento perfecto y los chatras tienen la función de protegerlas. El Señor Ramachandra es el rey ideal en lo referente a la conservación y protección de la cultura más elevada de la humanidad, la cultura védica conocida como brahmínica o brahmania dharma. El Señor es especialmente el protector de las vacas y de los brahmanas y con ello aumenta la prosperidad del mundo por intermedio de Visuamitra. Él recompensó a los semidioses administradores con armas eficaces para conquistar a los demonios. Él estaba presente en el sacrificio del arco que el Señor Yanaka celebró por el hecho de romper de manera invencible ese arco que hizo el Señor Shiva se casó con Sita Devi la hija de Maharaj Yanaka. Después su matrimonio aceptó exiliarse en el bosque durante 14 años por orden de su padre Maharaj Donsarata. Para ayudar a los semidioses en la administración mató a 14.000 demonios y debido a las intrigas de los demonios su esposa Sita fue reactada por Ravana. El Señor Rama hizo amistad con Sugriva y lo ayudó a matar a su hermano Bali. Con la ayuda del Señor Rama Sugriva se convirtió en el rey de los Banaras una raza de gorilas. El Señor construyó sobre el océano Índico un puente de piedra flotante y llegó hasta Lanca el reino de Rama quien había raptado a Sita. Más adelante mató a Ravana y Vivizana el hermano de Ravana fue ascendido al trono de Lanca. Vivizana era uno de los hermanos de Ravana es decir era un demonio pero el Señor Ramachandra lo hizo inmortal con sus bendiciones al finalizar los catorce años y después de estabilizar la situación en Lanca el Señor regresó a su reino a Yodhya en un avión de flores él le indicó a su hermano que atacara a la Vanasuna quien reinaba en Matura y el demonio fue matado él realizó diez sacrificios a su amedas y posteriormente desapareció mientras se bañaba en el río en el río Sarayew la gran obra épica constituye la historia de la actividad del Señor Ramachandra en el mundo y el Ramayán autoritativo lo escribió el gran poeta Balmiki texto 20 este niño era un munífico dador de caridad y protector de los rendidos como el famoso rey Sibi del país de Usinatra y él expandirá el nombre y la fama de su familia tal como Bharata el hijo de Maharaj Dusyanta un rey se vuelve famoso por sus actos de caridad por sus ejecuciones de Yagna por la protección de los rendidos etc. el rey Shatriya se siente orgulloso de brindarle protección a las almas entregadas esta actitud del rey se denomina Iswaravava o verdadera capacidad de proteger la causa justa en el Bhagavad Gita el Señor le indica a los seres vivientes que se entreguen a él y les promete absoluta protección el Señor es todopoderoso y fiel a su palabra y en consecuencia jamás deja de brindarle protección a sus diferentes devotos el rey siendo el representante del Señor debe poseer esta actitud de darle protección a las almas entregadas cueste lo que cueste Maharaj Sibi el rey de Usinara era un amigo íntimo de Maharaj Yayati el cual pudo llegar al planeta celestial junto con Maharaj Sibi Maharaj Sibi estaba consciente del planeta celestial al que habría de ser trasladado después de la muerte y la descripción de ese planeta celestial se da en el más barato Adiparsa 969 Maharaj Sibi tenía una disposición tan caritativa que la posición que había adquirido en el reino celestial se la quiso se la quiso ceder a Yayati pero este no la aceptó Yayati fue al planeta celestial junto con grandes Rishi tales como Astaka y otros apellidos de Rishi y cuando todos se hallaban camino al cielo Yayati hizo una descripción de los actos piadosos de Sibi este se ha vuelto un miembro de la asamblea de Yamalas el cual se ha convertido en su deidad venerable como se confirma en el Bhagavad Gita el adorador de los semidioses va a los planetas de los semidioses así que Maharasi se ha vuelto un asociado de Yamaras la gran autoridad en este preciso planeta mientras se hallaba en la tierra la se hizo muy famoso como protector de las almas entregadas y como dador de caridad una vez el rey del cielo adoptó la forma de un pájaro cazador de paloma un águila y Acme el dios del fuego adoptó la forma de una paloma mientras el águila perseguía la paloma ésta se refugió en el regazo de Maharasi y el águila cazador le pidió al rey que se la devolviera el rey quiso darle al ave alguna otra carne que comer y le pidió que no matara la paloma la ave cazadora rehusó aceptar la oferta del rey pero luego se llegó a un acuerdo de que el águila aceptara carne del propio rey en una cantidad equivalente al peso de la paloma el rey comenzó a cortar la carne en su cuerpo y a ponerla en la balanza para equilibrar el peso de la paloma pero la paloma misma siempre seguía siendo más pesada el rey se puso entonces a sí mismo en la balanza para equilibrar el peso de la paloma y los semillosos se complacieron con él el rey del cielo y el Indra y el rey del fuego revelaron sus respectivas identidades y bendijeron al rey de Barci Narama también glorifica a Maharaj Sibi por su gran logro específicamente en relación con la caridad y la protección Maharaj Sibi sacrificó a su propio hijo por la satisfacción de los seres humanos de su reino y así pues el niño parecía había convertirse en un seguidor de Sibi en cuanto a caridad y protección se refiere Dau Dau Siaty Barata en la historia existen muchos Baratas de las cuales el hermano del señor Ramachana el hijo del rey Riksava y el hijo de Maharaj de Siatyanta son muy de Siatyanta son muy famosos y a todos estos Barata se les conoce históricamente por todo el universo este planeta tierra es conocido como Barata o Baratavarsha en honor al rey Barata el hijo de Riksava pero según algunos esta tierra se la conoce como Barata debido al reino del hijo de Duxiata en lo que a nosotros se refiere estamos convencidos de que el nombre de Baratavarsha que tiene la tierra se debe al reino de Barata el hijo de Riksava antes de él aparecer a la tierra se le conocía como Hilabrita Barça pero justo después de la coronación de Barata el hijo de Riksava esta tierra se hizo famosa como Baratavarsha más a pesar de todo esto Barata el hijo de Maharaj Duxiananta no era menos importante él es el hijo de la famosa verdad Sakuntalam Maharaj Duxianantam se enamoró de Sakuntalam en el bosque y así se concibió a Barata después después de eso y debido a la maldición de Van Kambamuni Maharaj se olvidó de su esposa Sakula y el niño Barata fue criado en el bosque por su madre incluso en su infancia el niño era tan poderoso que desafiaba a los leones y elefantes del bosque y peleaba con ellos tal como los niños juegan con gatos y perros a raíz de que el niño se había vuelto tan fuerte más que el llamado Tarzan de la actualidad los Rishis del bosque lo llamaron Savardamana cualquier que es capaz de controlar a todo el mundo en el Mahabharata Adip Parva se da una descripción completa de Maharaj Bharata a los Pandavas y a los Gurus y a veces se les llama Bharata por haber nacido en la dinastía del famoso Bharata el hijo del rey Dushyanta bueno nos quedamos aquí Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare Gopri Malande Hare Hare Ramo Ramo Gracias.